Música Ayudar a las mujeres y a los hombres y a los jóvenes y a los niños también, a todas las familias de Colima. Como gobernadora entonces yo tendré el presupuesto y tendré un equipo de trabajo y tendré todos los elementos para realmente responder a las necesidades y a las gestiones. Porque yo quiero ser una muy buena gobernadora, yo quiero ser una muy buena gobernadora. Pero para eso necesito que ustedes me ayuden a que yo resuelva lo que se está necesitando. Yo quiero que ustedes me digan qué es prioridad. Pero con quién, una vez que me digan, oye, esta calle es prioridad, la recolección de basura es prioridad, entonces yo sé con quién del equipo voy a comenzar. ¿Y con qué presupuesto? Porque efectivamente hay presupuesto. Y me daría muchísimo gusto que ustedes estuvieran aquí con nosotros. Han quedado que van a poner lámparas para que se alumbre el vado y no la neto. Aquí está el mismo problema con el vado que divide tabacines y cancho blanco. La parte de abajo de tabacines está bien fea. Por miedo, por desconfianza y por muchas cosas. Pero en realidad sí necesitamos de mucho y de usted. Por la gama que le damos, van a perder. ¡Qué remontos! Bien, te apoyo. Gracias. Gracias, gracias. Su familia. Sí, gracias. Entonces, cuenta. Cuenta con nosotros y primeramente Dios te va a saludar. Y qué bueno, ojalá, ojalá y de ver al vuelo, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.